¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule de llorar! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule! ¡Oh, pria de mi alma y tú me pule! Gracias.